Tiempo futuro en español Continuamos con el estudio del tiempo futuro en español y hoy tenemos 12 nuevos verbos terminados en AR. Este es el video número 3. Y vamos a empezar con el verbo adorar to worship. Yo adoraré, tú adorarás, él, ella, usted adorará, nosotros, nosotras adoraremos, vosotros, vosotras adoraréis, ellos, ellas, ustedes adorarán. Yo no adoraré a ningún ídolo. Acabar. Acabar. Yo acabaré, tú acabarás, él, ella, usted acabará, nosotros, nosotras acabaremos, vosotros, vosotras acabaréis, ellos, ellas, ustedes acabarán. Yo acabaré la carrera en primer lugar. Acompañar. Acompañar. To accompany. Yo acompañaré, tú acompañarás, él, ella, usted acompañará, nosotros, nosotras acompañaremos, vosotros, vosotras acompañaréis, ellos, ellas, ustedes acompañarán. Él acompañarán. Él acompañará a sus hermanas a la escuela. Aconsejar. Tu advice. Yo aconsejaré, tú aconsejarás, él, ella, usted aconsejará, nosotros, nosotras aconsejaremos, vosotros, vosotras aconsejaréis, ellos, ellas, ustedes aconsejarán. Ella aconsejarán. Ella aconsejará muy bien a sus estudiantes. Adivinar. Adivinar. To guess. Yo adivinaré, tú adivinarás, él, ella, usted adivinará, nosotros, nosotras adivinaremos, vosotros, vosotras adivinaréis, ellos, ellas, ustedes adivinarán. 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 Usted no adivinará mi futuro. Eso es imposible. Agarrar. To grab. Yo agarraré, tú agarrarás, él, ella, usted agarrará, nosotros, nosotras agarraremos, vosotros, vosotras agarraréis. Ellos, ellas, ustedes agarrarán, ellos, ellas, ustedes agarrarán. Nosotros agarraremos las frutas de los árboles. Ahorar. Ahorar. To save. Yo ahorraré, tú ahorrarás, él, ella, usted ahorrará, nosotros, nosotras ahorraremos, vosotros, vosotras ahorraréis, ellos, ellas, ustedes ahorrarán. Nosotras ahorrarán. Nosotras ahorraremos dinero para ir de vacaciones a México. Alquilar. To rent. Yo alquilaré, tú alquilarás, él, ella, usted alquilará, nosotros, nosotras alquilaremos, vosotros, vosotras alquilaréis, ellos, ellas, ustedes alquilarán. Ellos alquilarán. Ellos alquilarán un carro económico. Andar. Andar. To walk. Yo andaré, tú andarás, él, ella, usted andará, nosotros, nosotras andaremos, vosotros, vosotras andaréis, ellos, ellas, ustedes andarán. Yo andaré un poco con mi perro en el parque. Apagar. Apagar. To turn off. Yo apagaré, tú apagarás, él, ella, usted apagará, nosotros, nosotras apagaremos, vosotros, vosotras apagaréis, ellos, ellas, ustedes apagarán. Ellas apagarán las luces durante toda la noche. Apagar. 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 harán mucho a sus amigos. Arreglar. To arrange or to fix. Yo arreglaré. Tú arreglarás. Él, ella, usted arreglará. Nosotros, nosotras arreglaremos. Vosotros, vosotras arreglaréis. Ellos, ellas, ustedes arreglarán. Yo arreglaré los problemas eléctricos de mi casa. Aquí tenemos las instrucciones para la construcción del círculo de verbos dedicado al tiempo futuro. Esta es la parte superior o el círculo que va en la parte de arriba con estos 12 verbos que terminan en ar y que tienen un comportamiento regular para la conjugación, ya que todos esos verbos van a tener las mismas terminaciones en los diferentes pronombres personales. Muy bien, este es el círculo de verbos que va en la parte inferior con las raíces de los 12 verbos que terminan en ar para poder conjugarlos. Muy bien, recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. También te recuerdo activar la campana de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subamos un nuevo video. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias sobre mi canal. Muy bien amigos, este es el final de este video dedicado al tiempo futuro con 12 nuevos verbos terminados en er y este es el video número 3. Muchas gracias por asistir a esta clase y espero que nos veamos en un próximo video. Hasta pronto amigos.